Desde las 11 y 30 de la mañana de este 13 de enero, una amplia comisión de funcionarios conformada por voceros de envías, la ANI, Convicol, Gobernación de Santander, Alcaldía de San Gil y Policía de Carreteras, se dieron cita en el sector Monte Carlo para tratar los temas relacionados con las primeras medidas preventivas de accidentes en el trayecto de descenso, sitio El Derrumbe o Ragonesi. El alcalde de San Gil dijo que esta visita fue acordada ayer en el Ministerio del Transporte, al igual que la reunión de esta mañana en la Gobernación. Para hacer un recorrido por el derrumbe y establecer un punto para dar inicio a la construcción de una rampa de frenado o algo similar, total vamos a observar también otras peticiones o proposiciones que hacemos frente a mayor señalización, la instalación de unos reductores de velocidad o bandas sonoras precisamente, esperemos que los reductores de velocidad o las bandas que hoy acordemos se instalen de manera inmediata, se había planteado unos reductores de velocidad que son los móviles, que son aquellos que se instalan y que queden de manera permanente mientras inician las obras de la rampa, la rampa pues hay que establecer cuáles serían los predios a afectar, en qué lugar de acuerdo a las condiciones técnicas sería su ubicación estratégica. También habló el Subdirector de Atención y Prevención de INVIAS sobre este importante acontecimiento. Vamos a identificar puntos donde se puedan instalar reductores de velocidad y rampas de desaceleración o rampas de frenado con trampas de grava para eventualmente carros que se queden sin frenos puedan acceder a estas trampas y evitar accidentes. Vamos a revisar con los especialistas de la concesión y del INVIAS sitio por sitio, a definir sitios en este momento donde pueden hacer las intervenciones y quién las va a realizar. ¿Qué especialistas vienen? Vienen un especialista en diseño de tránsito y pavimentos por parte del instituto y por parte de la concesión los especialistas de ellos. Respecto al trazo de la nueva vía se confirmó que los estudios los tiene la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el próximo lunes 16 de enero serán entregados al departamento para la gestión predial. Sobre el proceso a largo plazo se refirieron el Subdirector de Atención y Prevención de Vías y el Alcalde de San Gil. La variante debería estar iniciando construcción aproximadamente un año y medio. ¿Y terminaría? Debe ser un año de construcción. Dos años y medio. Hay que pasar por muchas etapas. ¿Qué viene ahora? Ahora, eso es una iniciativa privada, está en estudio la iniciativa privada, hay que viabilizarla. Posteriormente seguirá la etapa de ajuste de estudios y diseños, gestión predial que incluye compra de predios, adquisición de licencia ambiental, gestión social y posteriormente la construcción de la variante. Es un trazado que inicia desde el vecino municipio de Pinchote, son 9.7 kilómetros que realmente quedaron definidos. Inicialmente se había hecho un trazado por 10.5, por ahora es un trazado que va desde el municipio de Pinchote hasta el río Fonce. Ahí se construye un puente vehicular, continúa la variante hasta empalmar con la vía a Cabrera. Llega a otro puente que es el puente de Quebrada Seca o Puente de la Laja que conocemos nosotros. Ahí se construirá otro puente vehicular y continúa el tramo hasta empalmar con la carretera a Barichara, de ahí por la parte norte del municipio de San Gil, hasta salir nuevamente a la vía nacional en el kilómetro 3, vía San Gil-Bucaramanga. Son 130 mil millones que vale el proyecto, 115 mil la obra, 15 mil millones el valor estimado para la compra de los predios. Y eso es lo que se va a determinar la semana entrante para que el gobierno nacional aporte los recursos. Sin embargo, el señor gobernador de Santander ha manifestado su compromiso de cofinanciar con recursos del departamento esta obra. Acerca de la presencia de la gobernación de Santander en la visita a inspección, estuvo un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Dirección de Proyectos, quien recordó los compromisos del gobierno seccional. Se comprometió la ANI a entregar los estudios y diseños definitivos de la variante el lunes de la próxima semana para que el alcalde municipal de San Gil, el doctor Ariel Rojas, a través del POT, incluya estos predios por donde está pasando la variante. Y además inicio otras acciones municipales que conlleven a que cuando el ministro de Hacienda y el presidente Santos no tengan la definitiva de que la variante hacía un hecho, no por la concesión, porque si nosotros la hacemos por la concesión por la ANI, duraremos dos, tres años el inicio de esas obras. Lo que se está buscando es que se saque de la IP, de la concesión, y se vuelva una obra pública con aportes del ministerio. El gobernador, el doctor Didier Tavera, ha dicho que si va por el ministerio y que si hay que confinanciar, la gobernación está dispuesta a confinanciar parte de la variante porque el valor es bien alto, son aproximadamente 130 mil millones de pesos. Por la alcaldía de San Gil estuvieron funcionarios de Planeación, Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía.